El Mundo Maravilloso, un libro histórico, ay perdón, perdón Entonces les pido por favor que suspendan esto porque nos meten en un gran problema No se preocupen Lamentablemente en la UNAM ya nos acaban de, pues, de despachar Voy a aventar el moli Te doy 50 mil pesos por el momento Por donde sea, pero conmigo bienvenidos a Un Radar Más Pública, laica y gratuita fundada en 1909 como Universidad Nacional de México Y hasta 1929 consiguió su autonomía y hoy la conocemos como la UNAM La máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México Y la mejor universidad que tiene este país, México Número 93, según el ranking de universidades a nivel mundial Una de las mejores del mundo en cuanto a investigación Todos los premios Nobel mexicanos pasaron por aquí Y juegan los gloriosos y míticos pumas de la universidad Aquí, en esa piedra justo, que no sé si sea cantera Pero la cantera, las fuerzas básicas de Pumas, se le llama la cantera No la de otros clubes, no la del Atlas, no la de Tigres, no la del América La original y única cantera de México es la de los Pumas Allá su estadio Y bueno, demasiada historia No acabaría fundada por Justo Sierra Les decía en 1909 Hoy vamos a intentar conocer un poquito de sus universidades Es grandísima Una de las más grandes también a nivel mundial Y por qué no vamos a Filosofía y Hierbas A preguntarle a la banda Qué onda con estudiar eso Y sobre todo, hacerlo en la máxima casa de estudios de este país Estamos en la zona de Pedregal Justo se caracteriza por tener este tipo de piedras El Pedregal, su nombre te lo indica Te vas a encontrar muchas fachadas Muchos pavimentos, digamos también Muchas calles con este tipo de piedra como volcánica Por eso cuando tiembla, que es común acá No se siente tanto en el Pedregal Por donde sea Pero conmigo acompáñenme a vivir un poquito de lo que hay acá En la Universidad Autónoma de México Justo aquí me encuentro a dos alumnos de Filosofía y Letras En la UNAM ¿Qué semestre, carnal? Nombre y semestre, por favor Me llamo Ramón Es el tercer semestre Hola, me llamo Anet Y también voy en tercer semestre Hola, me han recordado a mis papás Mi papá se llama Ramón Y mi mamá se llama Ana Son amigos, novios, hermanos Todos novios Excelente No le duden No le duden, cabrón Tercer semestre ¿Cómo va la cosa en Filosofía y Letras? De entrada ¿Está cumpliendo sus expectativas? ¿Es lo que querían? ¿O están en ese proceso de Me quiero cambiar de carrera? Yo sí me quiero cambiar de carrera Pero está chido O sea, la neta Donde estoy ahorita estudiando Está muy padre Aprendes un chingo de cosas No necesitas mota para abrir tu mente Pero sí pasa Yo creo que no necesitas mota Nietzsche puede hacerlo por ti Lo puede hacer Jung Lo puede hacer Descartes No sé Hay mil y un filósofos Que podrían sustituir la mota Anet ¿Cómo ves el nivel de exigencia? Me imagino No, es la UNAM Dicen que la cantidad de libros Que tenían que leer Era hasta ridícula ¿Es así? Pues no ridícula Siento que todo es necesario Pero igual yo siento Así personalmente Siento una gran exigencia Porque yo vengo de una escuela En donde no aprendía nada Entonces es un cambio Un gran cambio para mí Ahora mucha información En mi cerebro Que a veces Ni siquiera logro procesar ¿Cómo entraste Tomando en cuenta El nivel de tu preparatoria? Es muy difícil entrar a la UNAM Es por cierto La matrícula más grande De Latinoamérica La de la UNAM Demasiados alumnos que tiene Es difícil entrar De hecho eso es lo que la vuelve Tan prestigiosa Que no cualquiera entra ¿Cómo se sintió tu familia Cuando entraste? ¿Cómo te sentiste tú? Pues muy orgulloso Mi familia siempre me apoyó Y más que nada Siento que fue mucha dedicación De mi parte Siempre había querido Estar en la UNAM Somos de la carrera De estudios latinoamericanos Pero en esa carrera Como que no piden tantos aciertos No es tanta demanda Lo decía yo en el intro Ramón Laica, pública y gratuita ¿Es así? Sí ¿Gratuita? ¿Dos pesos la colegiatura? Pagamos un peso Bueno ahorita no lo hemos pagado Creo que es voluntario No mames Ramón No mames Ramón Te está pidiendo un peso Nomás la UNAM Tú no se lo has dado Según esto es voluntario Porque no nos han dicho No nos han dicho así como de Oigan vengan a pagar Hace falta Pagamos cuando entramos un baro ¿Verdad? Yo le di 5 pesos Porque no tenía cambio O sea por ejemplo Le llegan a subir un peso Y se arma un alboroto Han intentado subirlo Y hay agitación estudiantil ¿No? De hecho la huelga del 99 Fue por eso Porque se quiso Se quiso poner un precio Como tal a la colegiatura Y fue por eso Que empezó esa huelga Que duró como dos años Más o menos Siempre la UNAM Es también casa De libres pensadores Y que Muchos también Los van a tildar de rojillos O comunistas Pero Hay pensamiento comunista Dentro O sea Y no No el comunismo No lo quiero cargar Con Con Negatividad Más que pensamiento comunista Hay mucha crítica al capitalismo Es más como una crítica Al Al sistema capitalista Depredador Y todo ese tipo de cosas No traen unos Gucci ¿Verdad? Me imagino Ni un iPhone A los que critican Me imagino Los anarco capitalistas Profe este porochillos Si lo sabe No pasa nada Teníamos una que sospechábamos Que decían Es que Anneli se saca para la mota Pero Fuman motos Esos maestros No mames Es que si parecía La neta O sea Se veía muy relajada Y muy tranquila Y como que siempre traía así Su ropa de Como una onda New Era Hippie Y hay banda que si entre bien fumada Las clases Adentro de los salones A veces huele En los baños Ya quiero ir Filósofo favorito hasta el momento Yo creo que ahorita De los autores que más me ha gustado leer Es a Antonio Alatorre Sus textos sobre crítica literaria Muy bueno para más que nada Los que vamos empezando pues Yo dije en una clase Es muy esperanzador su mensaje Primero hay que saber interpretar La filosofía Entender el lenguaje Los tecnicismos que tiene Y luego ya después Como primero gatear Y luego correr ¿No Anet? Sí, sí de hecho Este Mande ¿Tú a quién recomiendas? ¿Quién te ha tocado en este? Vemos muchos filósofos Que a veces se me olvidan Los nombres Pero nos enfocamos En lo latinoamericano Octavio Paz Puedes encontrar Algún tipo de Reflexiones filosóficas En el laberinto de la soledad Si no me equivoco Ahí encuentras mucho Este tipo de reflexiones De un premio Nobel De literatura No de la paz Pero sí De apellido Paz Cuídense Y denle Porque pues también el profe Físicamente Les va a poner un retardazo Aquí me encuentro con otro alumno De la facultad de filosofía y letras Me voy a tomar esta libertad Perdón carnal La vorágine José Eustacio Rivera ¿Qué semestre va usted? Yo ya soy como Digamos un fósil Llamado comúnmente Por acá También son indispensables Carnal Porque como que Traen un chingo de información Yo estuve con fósiles Estudié en psicología Ahí en la uni de Nuevo León Y los fósiles eran claves Le mando un abrazo a Picos Que me explicaba mucho Mis clases de psicoanálisis ¿Qué pedo con la vorágine carnal? Pues haz de cuenta Que es un libro Es literatura iberoamericana Habla sobre Este conflicto Que hay entre el hombre Y la naturaleza ¿Cómo te llamas hermano? Me llamo José Luis Me dicen el Nahual Ah perro Te conviertes en perro ¿Qué güey? Más o menos Nomás se me ponen rojos los ojos ¿Cómo te consideras? ¿Dentro de qué escuela filosófica? ¿Eres nihilista? ¿Estoico? ¿Escéptico? ¿Dónde entraría José En esas corrientes Que son así Las que conozco básicamente Y por encimita? Yo ya no me relaciono Como con ninguna corriente filosófica Sino más como en el desarrollo personal Humanismo digamos Ándale un humanismo Porque la neta pues O sea También luego pues Llegan a ser mamadas Mucho libre pensamiento Hay verdaderamente Un intercambio de ideas Que hace que se genere conocimiento Creo Las clases son así José O sea Debates con el profe carnal ¿Cómo es filosofía y letras? Platícame tú Que eres un fósil hermano Ya seis añitos aquí Seis güey No mames Todos son libros A ver aguántame José Me vas diciendo A grandes rasgos ¿Qué dice cada uno? El de la tía Tula ¿Tía Tula qué pedo? Pues es una novela Del siglo XX De Miguel Unamuno No me acuerdo muy bien Porque pues ya Tienen años que las leí De hecho los voy a vender Porque pues ya sabes ¿No? ¿Cuánto por cada uno hermano? Varía ¿No? Unos cincuenta Treinta pesos Te doy mil bolas por toda Y ya te vi todo eso Y los vendo yo Los libros ya los vendiste Carmel Olvídate Ya hiciste la chama Nahuel Obras de teatro De Jean Racine Sobrevalorada la verdad También Porque pues como son De España y acá Pues te los dejan Más caros ¿No? ¿Ya has fumado un porro En hoja de biblia? Te mentiría ¿No? Pero Oye güey ¿Leen la biblia En la UNAM? Sí O sea Pero desde el punto De vista filosófico ¿No? O sea Pues yo como estudio hispánicas Desde el punto de vista literario Oye ¿Y este es tu año cabrón? ¿Te gradúas ya Nahuel? O sea Pues ¿Seis años son un verbo hermano? Pues pasaron cosas ¿No? Durante la pandemia ¿No? Vamos a saber que eres Güey un pedo cabrón ¿Cuántos años tienes tú José? 25 No mames cabrón Como quieras Estás a muy buen tiempo De terminar tu carrera 6 años El que hayas estado más tiempo ¿No consideras que te brinda Más conocimientos? A fin de cuentas Estás en debates filosóficos En clases Pues sí Sí ayuda mucho Estar como aquí viniendo La verdad Como tú dices Hay intercambios de ideas ¿No? Y a veces pues a uno Le gusta y a veces no le gusta ¿No? Pero es importante Escuchar como todos esos puntos de vista Y a todos los que dicen Es que si estudias filosofía y letras Vas a terminar vendiendo licuachelas En tepito carnal Ojalá pudiéramos llegar a eso Porque pues también se hagan ahí Muy buen dinero ¿No? Pero Se hagan un vergo de lana Nada más que te ponen dos balazos De la frente Sí hay chamba Nada más que Es cuestión de que tú busques Tus habilidades ¿No? Y también Yo creo que es personal ¿No? Si tú eres bueno en algo Pues obviamente vas a demostrar Que eres bueno en esa cosa Personal ¿Consideras que el fútbol Es un constructo social No metafísico Que distrae De alcanzar Lo verdaderamente estoico De esta vida Pues yo creo que sí Pero pues Si lo vemos desde así Pues no Pues no vende esto A ver ese A secreto agravio Secreta venganza Ya son míos de hecho cabrón Ya te los compré güey Ese cuál El último Este es Fuente Ovejuna Igual este habla de una revuelta social Este Para los comunistas Tal vez les podría gustar ¿Crees que los del 68 De Tlatelolco Venían con este leídito? Pues yo creo que tal vez Tal vez En aquellos tiempos Los grupos estudiantiles ¿Crees que hacían Más o menos ruido que ahora? No Yo creo que hacían un poco más de ruido La verdad Pues incluso un poco más De desmadres ¿No? Acá hasta revueltas Asesinatos ¿No? Creo que también es la parte negativa ¿No? De todo esto también Último Descríbeme O lo que es un porro Que es conocido como un porro De la UNAM Yo tengo entendido que un porro Pues si es como un estudiante No estudiante ¿No? Porque es de cuenta Que tiene una matrícula Pero a veces no viene a clases Dependiendo del caso Hay otros que si vienen a clases Y pues en los últimos años Ya no se ha visto Tanto contacto con ellos Como cuando fue lo de ¿Te acuerdas? ¿No? El desmadre que hubo acá En rectoría Si eso no Es algo que nos afecta Como estudiantes ¿Puedo fumar Ahí en los pasillos? Eh no Si hay un poco de respeto Para la facultad En el Edén Que es la zona Que está en ese Como pastito Donde haya árboles Y hay un montón de gente Te puedes echar un toque Pero igual un poco de discreción Porque luego Tampoco hacerlo tan descarado ¿Verdad? Si pues todo se trata de eso ¿No? ¿Pero aquí? Aquí pues Caminando sin pedos La neta Déjame llevo Porque ya tengo venta carnal Si le ibas a sacar Como mil Más o menos ¿No? O sea Dame un 500 más Para el buen José Bulul Ahí está Ahora si ya creo que estamos a mano ¿No? 1500 por esta torrecita De libros Vamos a ir a venderlos Allá a la facultad De donde el mi buen José Es parte de seis años ya Ojalá este sea el bueno Y acompáñenme Ahora si a comenzar Este bonito radar Estoy con dos alumnos De medicina Lo complicado que es entrar A la facultad de medicina No quiero ni imaginarlo ¿Cómo se llaman carnales? Santiago Eduardo Semestre No, no es por semestre Eso es por años ¿No? En medicina ¿En qué año van? En cuarto año Madres güey O sea ya No son de los que En tercer año Dijeron esto no es para mí Hay muchos que se quedan En el camino ¿No? ¿Con qué se tiene contacto Que muchos dicen esto no es para mí ¿Son las guardias O qué es lo que hace? La parte de los estudios biológicos O sea como de todos los sistemas Y lo complejo que llega a ser A veces lo molecular Es lo que a veces Al inicio de la carrera Te hace decir Yo no imaginaba que medicina fuera así Hablaba de lo complicado Que es entrar ¿Si es así carnal? O sea si presentan muchos ¿Entran pocos? Mira hay dos maneras de entrar Por pase reglamentado Que es como entramos nosotros Cursas tus tres años de prepa Y ya dependiendo de tu promedio Te asignan una facultad Tú la escoges Y te dicen si te quedaste Con que tengas nueve Y ya te asignan la facultad Que tú escojas ¿Esta prepa de tres años Es una técnica médica? Es algo que tiene ya con En el último año Te metes a tu área Área uno de matemáticas Y ya con eso Te vas como aprendiendo Un poco sobre lo que vas a ver En la carrera ¿Cómo es la competencia carnal? Me imagino que Es un poquito como se ve Incluso ya en los hospitales Lo que te legitima Es el conocimiento Hay gente que me imagino Muy esnob De bueno estás a la altura ¿Cómo funciona En la UNAM medicina? Así a grandes rasgos Llega a ser competitivo Por el mero ambiente Que somos muchísimos Muchas veces compites Por estar en un buen hospital A lo mejor cerca de tu casa O en una buena zona ¿Qué sigue para ustedes? Son cuatro años Van por el quinto Y luego después ¿Qué viene? El interno médico Que es donde tú haces guardias De 24, 36 horas Una vez cada tres días O una vez cada cuatro días Y te encargas Te encargas como yo Aprendiendo las materias básicas Clínicas Sin pago Es el conocimiento Sin pago Simbólico Y algo chiquito No mucha Pero se requiere lana Para estudiar medicina O sea Podrías comprarte Todos los libros De la carrera Pero también Podrías conseguir PDFs para leer Perfectamente O la misma universidad Nos brinda Una biblioteca médica digital Donde tú te puedes meter Y consultar todos los libros De donde saques tu información Los maestros carnal ¿Te detienen a resolver dudas? O es ¿Vas a mi ritmo? O se chingó La mayoría Si tú te las acercas Tienes el compromiso De te van a explicar Todo lo que tú necesites A veces Especialmente por el tiempo Que a veces llegan a tener No se pueden detener Explicarte todo con calma Pero por lo menos lo básico ¿Materia más complicada Hasta el momento Para los dos? Tú primero carnal Hematología y nefrología Llegan a tener Un grado de complejidad ¿De la diferencia a la sangre? ¿Emo? ¿Sangre? Nefrología ¿Qué es con riñones? A todos los que están pasando Por diálisis en este momento Que tienen una insuficiencia renal Y que están en lista de espera De órganos Toda la fuerza del mundo Es una enfermedad terrible Y ojalá ustedes sean Unas máquinas Que les logren resolver este pedo ¿Qué materias? De primer año bioquímica Y ya en ciclos clínicos Yo diría Tal vez también nefrología Que también hay veces En donde por ejemplo En patología Te tienes que aprender Cosas cantando O sea ¿Hay técnicas de que O sea ¿Sí funciona así este pedo? A mí un primero A mí un primero justo Para bioquímica Hay un rap en YouTube Que es el rol del chile de Cres Y a mí se me quedó Me lo aprendí de memoria Y era como Ah pues no mames No está tan cabrón Ya con ese rap encima O sea Yo veía la ruta Y le estaba cantando Así me prendí la célula De que cantando Mitocondria Y la chingada ¿Algún método Para estudiar Mojita CBD No realmente Yo creo que el trabajo En equipo Es algo muy vital Que debes de entrenar Desde los primeros años De la carrera Entonces estudiar En equipo Hacerte preguntas Con tus compañeros O sea Te encargas de reunirte Una tarde con ellos Y se empiezan a preguntar Y a preguntar Y a preguntar Sobre los temas Y es una muy buena forma De practicarlo Consejo para los que van a presentar El examen de admisión A medicina Ya que entren ¿Cuál es el mejor consejo? Tienen cuatro años Estoy seguro que les pueden dar Buenas palabras Encuentren su manera de estudio Yo creo que suena repetitivo Porque es el consejo Que siempre se da Yo no hacía apuntes Y era como lo que lo leía Lo entendía Y yo lo procesaba así Y a mí me iba así Pero hay quienes hacen apuntes Quienes hacen por ejemplo Las canciones Si no que tamina también Yo creo que el consejo El mejor consejo Que les puedo dar Es que esta carrera No es tanto de inteligencia Ni echarle la pata a los demás Sino yo creo que es más El apoyo que haces Con tus compañeros Y el aguantar la carrera Más que nada Porque no llega a ser tan difícil Como la gente lo creería Estaban haciendo Van a comer Están en una hora libre Tenemos un poquito De tiempo libre Venimos del hospital Y vamos a comer ahorita Y vamos a la facultad A tomar una práctica El día dura todo O sea la medicina Dura todo el día Cuando entren Para que no se sorprendan Esto se vive Las 24-7 Eso es ser médico Pero en un futuro Espero en 30 años Revisitemos este video Y ustedes Sean exitosísimos Carnales Toda la buena vibra Y gracias por sus palabras Carnales Pablo Séptimo semestre De economía ¿Verdad? Sí ¿Se estudia en filosofía y letras? No El campus Bueno la facultad de economía Está acá atrás Ok Es una ciencia social ¿No? Sí Básicamente Mucho Sí una ciencia inexacta Es correcto Siempre un buen gobernante Tiene que rodearse De buenos economistas Para saber Cómo echar buenas mentiras ¿No carnal? Tapar datos Para saber Cómo nos gastamos Dos millones de pesos En esta madre Pues Sí tiene un dilema ético De dedicarse a eso ¿No carnal? Porque se puede envolver A gente En un argot lingüístico Que de pronto los marea Y ya está Yo creo ¿Sí se requiere una ética Para ejercer? Yo diría que sí Es muy importante Como tener Como esa moralidad Para saber Cómo Qué es lo mejor para todos O sea Como Actuar en beneficio De la mayoría Y no de unos pocos Ajá Sí Me gusta esa reflexión carnal ¿Cómo es el ambiente Por aquí Por el Ciudad universitaria carnal? Está muy cool Pues todos tiran buena vibra Las clases extra Aparte de nada más Venir a la facultad De los deportes Todo Todo es muy agradable ¿Qué practicas aquí hermano? Kickboxing ¿Y la facultad te provee De entrenamientos Y de espacios para hacerlo? Sería más bien Como tal La universidad La facultad ¿No? Es difícil entrar Es exigente ¿Cómo fue para ti El proceso De presentar Y que te admitieran En la máxima casa De estudios de México? Yo la verdad Cuando hice el examen No pensaba quedar Fue Sí fue una experiencia Muy Inigualable Porque cuando hice el examen Yo lo hice como Sin la intención De Pues de quedar Y No confiabas Sí, exacto ¿Cuántos lo presentan Y cuántos entran? ¿Tienes ese dato? No sabría decirle Depende de la carrera ¿Te falta cuánto Para graduarte mi buen? Dos años ¿Dónde te ves empleado Tú hermano? Pero yo diría que En un mediano plazo Corto plazo Me gustaría como salir Y empezar de maestro Te voy a regalar Tengo una serie de libros Aquí el día de hoy El Conde de Lucanor Me imagino que estás familiarizado Con este librazo ¿No? No Ni yo hermano Pues el karma Te lo está presentando En forma de causalidad Así que por algo Está llegando a tus manos Va a impactar en tu vida Como jamás antes Algo lo ha hecho ¿Nos fundimos en un abrazo? Claro Muchas gracias hermano ¿Filosofía y letras hermano? No, derecho Derecho carnal Dificilísimo entrar a derecho ¿No? No, puro pedo No, está bien fácil ¿Qué estás? Mercantil, civil, penal, fiscal ¿Qué es lo que más Te está llamando la atención De todas las vertientes? Civil, civil Pero pues apenas voy A la mitad de la carrera Carnal ¿Tienes que estar también trabajando? ¿O es solo para estudiar? ¿Cómo funciona el plan de estudios? Pues la mayoría Bueno, cuando entras Estás en la mañana Pero pues la mayoría Se empieza a pasar a la tarde Ya para trabajar y así ¿Nos conviene que la justicia Sea ciega hermano? A veces A veces no, a veces sí Pues ciega para muchos En México, ¿no? Sí, demasiados Carnal, traigo una serie de libros Ajá Vamos a ver cuál es el karma Y el destino Hace que te llegue a tus manos Este será La Araucana Me imagino que estás familiarizado Con este librazo Bueno, ni yo Ni yo hermano Pero seguramente el destino En forma de este youtuber estúpido Ha hecho que a tus manos Llegue este librazo Quiero que lo leas Encontrarme contigo Y que me digas ¿Qué pasó con este pedo? ¿Cómo impactó en tu vida? ¿Un pacto? Un pacto ¿Me prometes que lo vas a leer? Sí Ahí se está bajando El Pumabus Que también como allá En Nuevo León Tenemos el Tigrebus Acá es el Pumabus Está hermoso La neta está aclimatizado Por lo que veo Valora ese libro ¿Cómo te llamas? Sac B Marco ¿Cómo? Sac B Sac B ¿Es bíblico? No, es maya Sac B Marco Camino Blanco El que has de dejar El que has de dejar Después de ver Forno Hijo de la chinga ¿Cómo está señora? ¿Cómo está? ¿Maestra usted? No Me imagino que usted siente orgullo De que sus hijos e hijas Estudien en la máxima casa de estudios ¿En qué facultades están? Mi niño está en informática Licenciada ¿Va a ser programador? No, informático Informática Es como ciberseguridad también Muchas ramas tiene la informática Sí, matemáticas Me imagino hay muchas ahí Sistema binario Oriénteme Informática Información Datos Su hijo estudia eso ¿Va a estar mucho tiempo sentado su hijo? Algo Cuidarlas hemorroides Porque los programadores están Una cantidad de horas sentados Y sí, la espalda también hay que cuidarla ¿Su hija en dónde está? Ella acaba de entrar a negocios internacionales ¿De qué idiomas habla? Inglés ¿Y qué le van a pedir otro? ¿Le van a pedir italiano, alemán? ¿Le van a pedir chino mandarín? ¿O algo? ¿O mandarinas que traiga? Si quiere Es difícil Muy difícil Negocios internacionales tuvo que pasar Aparte de entrar a la UNAM Dos filtros para entrar a negocios Señor Le voy a hacer llegar dos libros A través de usted a sus hijos Pero dígales que los lean ¿Su hija cómo se llama? Jimena Bueno, Jimena le va a tocar Ah, miren nomás De Get Fausto Este sí lo he leído Esta es una novela romántica Es un clásico Este sí le puedo hablar de Fausto Lo leí en la primaria y en la prepa Está profunda Está espesa Y a su hijo le vamos a dar la vorágine Este es un librazo que no sé de qué habla Pero se llama con madre Y tiene nombre de película de los noventas Hermanos, no detengan el tráfico por este ser humano Cuídense mucho Es que estoy muy guapo, señor Guapísimo ¿Qué pasa conmigo? Que pues algo tengo Aquí en Radar Comprometase a que usted los va a convencer de que lo lean No, no necesito convencerlos Son del hábito de lectura Por eso entraron a la UNAM Así es Por eso entraron a la UNAM Pues los felicito por la chamba que han hecho con ellos ¿Vinieron a pagar los dos pesos de colegiatura? No, no pagamos dos Apoyamos al gobierno 20 centavos me dice ¿Usted dónde estudia, señorita? ¿Ciencias qué? Pero así como tal Se engloba en ciencias En la facultad hay carrera de matemáticas, física, biología, actuaría Wow, esa es una carrera en donde vemos este estereotipo también de Big Bang Theory Si es así, hay alumnos que tienen esta introversión y son como reacios a socializar por lo mismo que son genios Son muy raros La realidad es que los científicos pueden llegar a ser un poco esnovistas Es decir, si no estás a su altura intelectual, no te van a pelar Si no les hablas en su lenguaje, ellos no te pelan ¿Se da este tipo de distorsión en la comunicación en la facultad de ciencias? Pues por momentos sí hay, pero como que pasan las semanas, los semestres y ya como que todos nos acoplamos Los maestros, por ejemplo, ¿se detienen si uno no está entendiendo? ¿Las dudas se resuelven o eso es más afuera? Que sí, hay otros que sí Hay que someterse al ritmo del maestro, entonces ¿Fue difícil entrar para ustedes a la UNAM? Pues fue muy fácil, o sea, como venimos de prepa, es pase directo a la facultad Al ser de la UNAM fue directo, si vinieran de otra prepa, ¿sí tienen que presentar un examen? O sea, tuvimos que hacer examen para la prepa, no fue difícil entrar, pero sí es difícil mantenerse Mantenerse, esa es la clave, ¿cuántos empiezan, pero cuántos terminan, hermano? Sí, justo, o sea, mantener un buen promedio es la clave, porque tú eliges el plantel, la carrera Incluso ahorita, no sé, comenzamos 100 en un grupo y ya quinto semestre que es en el cohete Estamos, quedamos 30, 40 ¿Qué onda con los maestros y la fama que tienen algunos de ser como teporochillos? ¿En ciencias se da también que lleguen así con su pomito, descalcillos, pero son unas máquinas mentales tipo changoleón? Yo no he visto, no, son mitos yo creo, no, son mitos ¿Pero filosofía me encontraré de esos? Yo creo que sí, ahí sí hay de todo Hasta huelen a mota los salones, los voy a regalar Teníamos una pregunta para ti Por favor ¿Para ti qué es la economía? La economía es una ciencia social que busca predecir, digamos, comportamientos Déjame ver si no la estoy... ¿Qué buscará la economía, güey? Es que son puros cabrones que empiezan a decir para dónde va el mundo, ¿no? O sea, viene esto, deflación, inflación, elasticidad y todas estas madres que nomás ellos entienden Entonces yo creo que la economía se inventó para que los tiranos justifiquen sus dictaduras Es como el pronóstico del clima, pero en cuestión de dinero Gracias Por ahí va ¡Eh, un libro, un libro! Te tocó Arroz y Tartana de Blasco Ibañez, un librazo, ¿eh? Te va a hacer llorar Te tocó Unamuno, híjole, la tía Tula Te pasaste de lanza, la tía Tula de Unamuno es uno de los mejores en filosofía Y atá Andromaca Fedra Este sí no tengo ni perra idea, hermano, pero... Pero se ve complicadito, se ve espeso Yo creo que mejor aviéntate Qbole con tu cuerpo de Jordi Rosado y Gabriel Vargas ¿Alguien de filosofía y hierbas? Que me pueda llevar, me llevas, carnal, porfa, a la facultad Sí, es aquí Carnal, ¿cómo está el ambiente en la facultad de filosofía? Relax, siento que en otras facultades, pues hay como que mucho este estigma social De que te tienes que vestir de cierta forma Y pues aquí todos hacen lo que les... Almas libres Carnal, veo también muchos murales como en forma de reclamo ¿Hay como activismo constante dentro de la facultad, no? Sí, este lado, pues está tomado por los activistas, por las anarquistas Ya desde hace muchísimo tiempo ¿Activistas anarquistas dentro de la facultad? O sea, también bajo las reglas que le permiten también expresarse ¿O es un tema ya más fuera de los reglamentos y lineamientos de la universidad? Pues digamos que ya en algún momento fueron parte de la facultad ¿Qué tipo de causas son las que buscan los activistas de la facultad? Justicia social, claro En estos momentos pues está el tema del feminismo, de las minorías La lectura hermano, filosofía y letras es el medio por el que vas a adquirir ese conocimiento No solo son los maestros, sino la cantidad de libros que te toca leer ¿Es así o es mi percepción? Claro, bueno también depende en qué carrera estés Aquí en la facultad está creo que filosofía, pedagogía ¿Lingüística? Ajá, letras, historia y teatro, que es lo que estudiamos nosotros Historia es estar maravilloso, platicar con un maestro de historia Me imagino, tengo, yo soy muy fan de Sun Tsunegui Un cabrón que me corrige un chorro de cosas que yo pensaba que eran así y no eran así Por ejemplo, los tlaxcaltecas que fueron a pelear con samuráis Un tiktok estaba viendo Saben que los tlaxcaltecas eran el ejército de los españoles O sea, aquí llegaron 400 españoles nomás Convencieron a los tlaxcaltecas y como había mucho odio entre los pueblos mexicanos Prehispánicos mejor dicho Pues utilizaron a estos güeyes para conquistar Y los llevaron hasta las Filipinas cuando Japón las conquistó Es una mamada carnal Lo que los libros nos enseñan Yo por eso le compré a un campeón unos libros y ando regalándolos al azar ¿A ti te tocó? Fuente Ovejuna, cabrón, no te pases de lanza, güey Fuente Ovejuna, tú sabes, güey ¿Qué te puedo decir yo de Fuente Ovejuna? Tú y yo sabemos, qué onda, ¿no? Lo leen en prepa ¿Namame, si lo has leído? Sí Ay, te pasas de vergoneta, perro Sí, sé que habla como de rebelión Ok Pero no me acuerdo mucho Sí, de hecho me lo dio el Nahual Igual este habla de una revuelta social, ¿eh? Este, para los comunistas tal vez les podría gustar Que lo, es de aquí de la facultad Ya tiene seis años, Nahual Le compré este pedo y me dijo justo que era de rebelión ¿Hay en los pasillos algún tipo de comunidad, valga la redundancia, comunista? La verdad es que no tengo idea, pero por lo que yo he visto, no Creo que sí hay espacios donde, en específico, donde sí se habla de comunismo Incluso luego hay colgados, así como carteles Que invitan a la gente Ah, colgados de carteles Sí, pues sí, aquí en la facultad existe variedad para todo y para todos Hay intercambio con el maestro de ideas, es bien aceptado de ida y vuelta Sí, por lo menos en teatro yo creo que siempre el diálogo está muy abierto O sea, más ya en estos tiempos, como que ya luego hay profes que Pues en un pasado ya los funaron mucho Entonces como que ya están más abiertos a la imaginación, a la integración con el alumno ¿Qué es para ti la conciencia de clase? Para mí la conciencia de clase es no ensimismarnos, voltear a ver al de al lado siempre Y no solo el que está al lado, sino el que está todavía más para allá Muchas veces decimos que nosotros somos las personas que están más abajo Pero no sabemos que siempre va a haber alguien más abajo de ti Y siempre va a haber alguien más arriba de ti Tener en cuenta eso, siento que es muy importante Perfecto carnal, hablar de empatía también ¿Nos van a llevar a otra parte? Me encontré con una ocupación, una función que dije No puedo dejarla pasar, voy a platicar Mi hermano, ¿cómo te llamas? Alejandro ¿Cuánto tienes siendo bibliotecario de una de las tantas bibliotecas que tiene la UNAM? Como nueve años, más o menos ¿Qué tipo de competencias, virtudes tiene que tener un bibliotecario? Cuenta mucho la antigüedad Tener cierto tipo de escolaridad El bibliotecario, pues, tomando un curso y siendo, teniendo bachillerato Con eso puedes aspirar a ser bibliotecario Con los nueve años que tienes, ya la tienes de memoria ¿Ayuda mucho memorizar en la función de bibliotecario? Tienes que conocer más que nada las clasificaciones Matemáticas, geografía, tiene cierta clasificación Eso es lo que te tienes que aprender Para poder guiar al estudiante a que encuentre su material Yo, Alejandro, no te voy a mentir Cuando uno me dice bibliotecario, pienso en esa viejita Que está atrás del aparador con lentes Y en Matilda, ¿te acuerdas? Cuando va por su primer libro ¿Qué te llamó a ti para ser bibliotecario? Ayudar aquí a los estudiantes Esta es nuestra principal función ¿De qué biblioteca te toca operar? Biblioteca central Somos la matriz de todas las bibliotecas Ponerte a dudar, no tienes que ser exacto Pero aproximadamente a cuánto asciende el acervo de la biblioteca central Vamos a poner los 700 mil ejemplares ¿Alguno raro, extraño, único que la biblioteca posea? Que te venga a la mente No tenemos acceso, pero hay fondo antiguo He escuchado que hay unos libros que están bañados en oro Pero a eso no tenemos acceso ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la biblioteca central de la UNAM, Alejandro? El contacto con el usuario Porque pues es, como te digo Le ayudas a... Que estoy buscando esto Vas y le ayudas Órale, aquí está Y ahora sí que chingale ¿Qué onda con la banda que se roba libros? Bueno, ¿qué se lo roba? Que robar un libro hasta... Si van a robar, que sea un libro Pero con la banda que no devuelve los préstamos Hay multa Porque no te puedes titular si no regresas el material Me ha tocado multas de hasta 23 mil pesos Pero ya estamos hablando de años que lo guardan ahí Pidieron la constitución de 1917 Que Venustiano Carranza y sus compas armaron Y no la devolvieron, carajo La devolvieron, exacto ¿Eres tú el encargado de prevalecer el silencio también en la sala? ¿Tienes que callar el... Cállate el hocico, cabrón, ya? No, pues con respeto Obviamente, pero cuando ya se están pasando de lanza hasta lo sacas, ¿no? No, ya hay vigilantes para que lo saquen ¿Dices que también llegan en un estado Bajo el efecto de la cannabis a estudiar, me imagino? Sí, sí pasa, sí No se les niegue el acceso No, pues no Tampoco es antro de la condesa, banda Estoy con alguien que me llama mucho la atención la carrera que cursas, carnal ¿Es ingeniero físico-matemático o es matemático? Matemáticas es ese caso Licenciatura en matemáticas ¿Dónde es aplicable el conocimiento que estás adquiriendo? Afortunadamente, lo que te guste ¿Cómo me podrías explicar que las matemáticas predicen cosas, carnal? O sea, pues es más que nada prueba estadística Toda esa parte de procesos tocasticos Se basa mucho en, como de cierta manera, según los factores que tienes Predecir cosas, ¿no? Bueno, en Oppenheimer, digo, no te la voy a spoilear Pero se mueren dos millones de japoneses No, no es cierto, no tantos 220 mil Pero el punto es que hacen estos modelos predictivos En donde tenían el miedo de que la bomba fuera a desencadenar una reacción Y el mundo se destruyera Y es con matemáticas que esto lo Matemáticas y física Aquí es donde empieza a alcanzarte a entender qué están haciendo ahí Eso está como un poco ya más basado en cosas de física y química Que son los que tienen como un poco más de conocimiento respecto a estos elementos Pero siguen siendo ecuaciones, ¿no? Siguen siendo ecuaciones, pero ya están modelando objetos físicos y químicos Lo que haces con las matemáticas es teoría que tú puedes aplicar a futuro en algún área No es tanto enfocado en un aspecto de que, ah, te van a enseñar a hacer bombas atómicas Porque eso no te lo van a enseñar a hacer ¿Cuadráticas, derivadas, me imagino, integrales? ¿Toda esa onda la estás viendo o no? Fíjate que no Te interesa más la parte teórica de por qué es así ¿No? O sea, por qué si vas a derivarlo Vas a hacer como te enseñaron ¿No? ¿Cuál es el trasfondo de esa derivada? ¿Qué significa en aspectos físicos? ¿Qué significan aspectos de mate? ¿Qué significa la integral? ¿No? ¿O de dónde sale la integral? ¿No? Porque cuando integras haces eso ¿Inteligencia artificial esto funciona mucho? Actualmente se está ocupando mucho como este, como de ciencias de datos Normalmente ya es aplicable a la inteligencia artificial y redes neuronales Entonces está yendo, hay una rama que se dedica a eso Pero es como un área muy, muy pequeña De nicho De todo lo que puedes hacer Lalo, gracias por tus palabras y consejo por último A todos los que decidan entrar a la licenciatura en matemáticas ¿Qué les espera? ¿Qué consejo les das, mi buen Lalo? La prioridad siempre va a ser tu salud ¿No? Física y mental A su mayoría, para que lo esté diciendo Es porque hay mucha banda que sí se obsesiona con las matemáticas Gracias al buen Lalo por enseñarnos un poquito de las bellas matemáticas Esta banda no es la UNAM, sino fuma Y espero mis compadres, mis nuevos amigos de la UNAM De químicas y de filosofía Bueno, se pudo compartir Pero ya vamos a dejar de fumar Porque nos dan muchos niños Ya no vamos a fumar tanto Allá al fondo vemos Al Homo Estudiantis Una especie extraña Que en sus ratos libres Busca descalar El pedregal Esta pie Uh, vemos como cae Se caracteriza por comer hot dog de pobre Es decir, salchicha con tortilla Y se ve frustrado el Homo Estudiantis ¿Por acá? Igual en tercero En la carrera de pedagogía ¿Estamos buscando ser docentes en un futuro? ¿O es más trabajar con niños? Pues no generalmente Pero pues sí, es más que nada en la educación Me miró a la mente una palabra Epistemología ¿Qué es eso? Prácticamente acerca del conocimiento O sea, este ¿Cómo es que tú Obtienes ese conocimiento A través de tu experiencia Y cosas así? A ti te tocó este hermano Martín Fierro de José Hernández Fierro pariente Yo creo mucho en el karma En la causalidad Y si este libro está llegando a tus manos Es porque necesitas leerlo ¿No crees? Sí, la verdad sí ¿Qué opinas del ambiente aquí en Filosofía y Hierbas? Este, pues está bien Tengo buenos amigos Es lo importante ¿Ha sido difícil hacerlos? Pues sí, la verdad sí Un poquito al principio Pero pues ya después Ya agarras confianza Y ya, todo bien ¿Qué le mejorarías a tu facultad, carnal? No físicamente Sino en cuestión de trámites ¿Hay algo que te gustaría que fuera más ágil, eficaz? ¿O todo está fenomenal como está? No, sí, algunos trámites Por ejemplo, lo de las becas Disculpa mi ignorancia ¿Cómo funciona un tema de becas Si la colegiatura es de 20 centavos? O sea, ¿la beca es para no pagar esos 20 centavos? Este, no precisamente Es que hay, por ejemplo, yo soy foráneo Entonces la beca me hace falta a mí Como que, por ejemplo, para poder pagar mi renta O para poder pagar transporte Entonces hay muchas Exactamente, es un apoyo económico ¿De dónde eres? Yo soy de Oaxaca Me imagino que tu familia está muy orgullosa De que estás en la UNAM, carnal Sí, están muy orgullosos O eso quiero creer ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Director de alguna escuela? Pues la verdad, en un futuro Yo me veo dedicado más que nada a la docencia O sea, a mí sí me interesa mucho lo de la docencia ¿Cómo te llamas? Adán Adán, como el esposo de Eva Ajá, exactamente Mugre Eva, ¿no crees? Porque, digo, ella fue la que se comió la manzana Sí, y ya nos echaron la culpa a nosotros Sí, a lo mejor si Adán hubiera sido un poco más autoritario Le hubiera pedido a Eva que no lo hiciera Y no la hubiéramos llevado, ¿no? Depende, ¿no? Ustedes déjenos sus opiniones Gracias, carnal Me gustaría platicar contigo, hermano Ven para acá, por favor Veo que el conocimiento quiere llegar a ti, hermano ¿Cómo estás, carnal? Chingón ¿Qué estudias, hermano? Filosofía A ver, así se veía Este se me hace que es para ti Vamos a ver Este, carnal Dostoyevsky Este ya lo leí, de hecho Pues está cagado, ¿qué habla? Es el jugador de Dostoyevsky Pues sobre un güey que quiere apostarse todo en las apuestas, ¿no? Una reflexión filosófica ahí, tiene interesante, un dilema Sí, hay una abuelita que es muy cagada Que me hace reír cada que sale, está Si yo te preguntara más o menos cuántos libros has leído en tu vida, güey Pues a lo mejor y como 50 ¿Cuál es el top 3 de esos libros y cómo te han tocado, hermano? Pues fíjate que... Yo en la pandemia empecé a leer, ¿no? Porque pues andaba a Pacheco y fui a la librería Fui a buscar como 6, 7 libros Empecé a preguntar, güey Y... O sea, preguntaba, preguntaba, güey Yo bien grifo, güey Me dice, no hay, no hay, no hay Me entró la paranoia de decir, güey ¿Sabes qué? Se están desapareciendo los libros, güey ¿Por cuáles preguntabas? En ese momento estaba preguntando por el extranjero de Albert Camus ¿Qué tanto te entrenan aquí para leer filosofía, hermano? Sí, yo diría que la neta en ese punto Sí siento que está un poco atrasada de la escuela Porque a veces las clases son de dos horas El profe hablando y ya no deja hablar a los compañeros Entonces la neta está culero, güey Porque tienes tu clase una vez a la semana Entonces, pues la neta no convives tanto con todas las personas, ¿no? ¿Hay un intercambio de ideas así en donde el profe se detenga? ¿De qué opina usted, joven? Depende mucho de la clase De Mandoki, saludos a Mandoki Carnal, justo él te iba a preguntar, güey Me han comentado que, pues no hay ideas comunistas Pero que sí tiene una ideología muy cimentada en el marxismo O me equivoco Sí, sí, sí Platícame un poco de este profesor Y si se ha metido en problemas, güey Si tiene enemigos en la docencia, güey ¿Cómo funciona este pedo? Ya, pues la neta del Chile no sé Sí, o sea, yo apenas empecé a tomar clases con él hace tres semanas ¿Cómo es la clase? Fíjate que él está proponiendo algo distinto Que es justo él nos deja un video, nos deja una lectura Y ya en clase nada más hablamos entre nosotros Y es más como de escucharnos, ¿no? Que creo que al final de cuentas hace falta ¿Ya te movió un poquito de Ay, güey, sí, sí, sí ¿Me está invitando a pensar diferente? Sí, sí Bueno, o sea Mira, ese güey me va a evaluar con canciones Y yo hago música Entonces Entonces el güey dijo así como A cada quien lo evaluó como sea, ¿no? No mames O sea, ¿tú le tienes que entregar una rola? Exacto, exacto Estás invitado a mi concierto, güey ¿Dónde es? A ver Echa el golazo Ya no es Este, va a ser en un salón, güey ¿Sí o qué, güey? No mames, ¿cuándo es o qué? Pues va a ser a final de semestre No mames, invítame y con mucho gusto, carnal ¿Cómo te llamas, carnal? ¿Cómo se llama tu grupo o tu nombre artístico? Me cambié el nombre y todo Pero todavía no saco música con el nuevo nombre Pero me llamo Hakuni con H, con K Hakuni como japonés Ahí, ya, ya En un futuro, ya verás Me imagino que esas letras estarán impregnadas De mucho De mucha moto, sí, güey Pero de mucha de la esencia que estás aquí adquiriendo Te seguimos en la facultad de filosofía y letras ¿Usted estudia filosofía y letras, carnal? Teatro, dramática y teatro Pues güey, te está hablando un libro, te está hablando, carnal Vamos a ver qué te trajo a ti Letrillas de Luis Góngora, carnal ¿Yo te puedo recomendar uno? Por favor Este, El Mundo Maravilloso De hecho, es un libro histórico Ay, perdón, perdón El permiso que tienen es en la entrada y está ahí Guadalupe Entonces les pido por favor Que suspendan esto porque nos meten en un gran problema No se preocupen Entonces si gustan salimos por acá y vamos a... Sí, claro, aquí afuerita Lamentablemente en la UNAM Ya nos acaban de, pues, de despachar Pero bueno, así nos alcanzamos a meter ahí a platicar Faltaron nada más poquitos libros de regalar Pero aquí hay banda Se los puedo regalar, compadre Dostoyevsky, carnal El Oso, nada, güey Este pedo te va a marcar la vida, hermano, güey Cartas Marruecas No tienes idea de cómo va a impactar en tu vida ese pedo, güey Va a impactar en tu vida Chingado Me quedó este Este me lo voy a quedar yo Es de Bartolomé de las Casas Brevísima relación de la destruición de las Indias Hay demasiados libros Y más en la Facultad de Filosofía y Letras Acá con toda la banda bonita que se nos juntó Que nos trató de maravilla en la UNAM No así el personal administrativo que nos está corriendo Y no nos permite platicar ya más a fondo Con estos extraordinarios alumnos Que tienen la esencia y la marca De la máxima casa de estudios La UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México Casa de los Pumas Por donde sea Pero conmigo no se pierdan Un radar más